¡Larcaron! La séptima carrera premio City Danger 2016. Trata de hacer la delantera al 3, Cosi Fever. A estirar el pesco de su ventaja, lo sigue el número 4, Escalón. A medio cuerpo por fuera mejora el número 10, el chino a caudillo. A la cabeza por dentro pasa a la tercera ubicación, el 7. Mordorí. A un cuerpo y cuarto por dentro corre el número 2, Cochiloco. A tres cuartos cuerpos está ubicado el número 5, Number One. A la cabeza viene corriendo el número 8, Números Rojos. Gana posiciones en el medio del número 6, Cebolla 7. A dos cuerpos y cuarto corre el número 9, Stormy Day. A un cuerpo y medio por dentro el número 1, Lobrasil. 22 segundos, 95 centésimos los primeros 400. Comienzan a volcar el codo los de la séptima. Hacen su ingreso a la recta final. 500 para el disco Cosi Fever. Adelante la cabeza, lo sigue el 4, Escalón. A un cuerpo y cuarto por dentro corre el 2, Cochiloco. A la cabeza mejora el número 1. Más abierto corre el chino a caudillo. Entre ambos viene corriendo el 7, Mordorí. En los últimos 300 metros. El 5, Number One toma la punta. Tres cuartos cuerpos, lo sigue Cochiloco. Más abierto el chino a caudillo. Adentro corre Mordorí. Se queda a Escalón. Más abierto Cebolla 7. Últimos 100 metros para el disco. El 5, Number One dos cuerpos. En su busca corre el 10, el chino a caudillo. Por dentro siempre Cochiloco. En los últimos 20 metros el 5. Number One gana la séptima. Y cruzaron el disco. 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 Gracias. Gracias.